Señor, ¿a quién iremos? Porque sólo Tú tienes palabras de vida eterna. Evangelio y vida. Un espacio para reflexionar y comprender la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo. Lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante, y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero éstos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos les respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores. Que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, No han leído nunca en la Escritura, La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor, y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo, que les será quitado a ustedes el reino de Dios, y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús lo decía por ellos, y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Palabras del Señor Jesús en el Santo Evangelio, según San Mateo, de este viernes primero de marzo. En este tiempo de cuaresma, nuestro camino hacia la libertad, como nos ha invitado el Santo Padre, el Papa Francisco, Jesús nuestro Señor nos sigue conduciendo. Y hoy nos muestra, pues, un diálogo, nada amable, con los escribas y fariseos. Les habla con una parábola, para indicar que ellos han recibido un encargo de parte de Dios para cuidar al pueblo elegido. Todo el que recibe un cargo, recibe una tarea, recibe más capacidades, recibe más dones para conducir y ser dirigente de un pueblo, tiene una gran responsabilidad en el cuidado del pueblo y en dar cuentas a quien es verdaderamente el dueño de ese pueblo, de esa comunidad. Por eso Jesús habla de una viña en la que los viñadores han gozado de la confianza del dueño, pero la han traicionado y han tratado de apoderarse de ella. Hoy nosotros también recibimos distintos encargos y podemos hablar de pastores, podemos hablar de maestros, podemos hablar de padres de familia, quienes hemos recibido la tarea de cuidar alguna porción del pueblo de Dios. Lo importante es si hemos hecho esta tarea buscando el bien de la comunidad o solamente hemos buscado nuestro propio beneficio. Uno puede trabajar solamente por el salario, solamente por las ganancias materiales, por el poder, por los honores, por la fama. Y esto es traicionar la confianza de aquel que nos ha llamado para que podamos cumplir la tarea del cuidado del pueblo de Dios. Se refiere a los escribas y fariseos, se refiere también al pueblo elegido y sin duda se refiere a nosotros los que hemos recibido esta tarea de conducir al pueblo de Dios, pero se refiere también a todo el pueblo. Por eso el tiempo de cuaresma es tiempo de conversión, es tiempo de cambio, es tiempo de reconocer nuestras fallas y volvernos hacia Dios nuestro Señor. El Papa nos habla de un camino hacia la libertad porque hay que liberarnos de muchas cadenas, de muchas ataduras que son egoísmo, egoísmo, que son ambición de poder, que son abuso de las tareas de conducción que Dios nos ha confiado. Hagamos el bien, hagámoslo con generosidad, seamos libres para representar a Jesús en la tarea que Él nos ha confiado. Sacerdotes, catequistas, maestros, gobernantes, todos los que tenemos alguna tarea para conducir al pueblo de Dios, hagámoslo según la enseñanza de Jesús. Que el Señor los bendiga, que Dios los cuide. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Te esperamos en Evangelio y Vida.